...que ya todo el pueblo ya está cansado. El pueblo ahora se expresa, sin barreras, sin límites. El pueblo se levanta, sin barreras, sin límites. El pueblo ya no calla, sin barreras, sin límites. El pueblo ahora avanza, sin barreras, sin límites. En pie de lucha todo el pueblo unido, somos una voz en contra de las injusticias, el maltrato y el dolor. Y el que uniré una provincia, un solo pueblo, un corazón aniquilando la mentira. Viva la libre expresión, basta ya de esas promesas que jamás serán cumplidas. El abuso, la injusticia, sin solución, sin salida. Ya basta de mortazas, nadie nos podrá callar. Sin límites la vía y nadie nos podrá parar. El pueblo las expresa, sin barreras, sin límites. El pueblo se levanta, sin barreras, sin límites. El pueblo ya no calla, sin barreras, sin límites. El pueblo ahora avanza, sin barreras, sin límites. Cuando expresarse es tan necesario como respirar, no se puede hablar con límites. La verdad llega a todos los que la buscan, vía sin límites. Bueno, Angélica, ¿cómo estamos? Viviría Obrecht, ¿qué pasó ahora con San Luis? La señora alcaldesa ha estado utilizando un servicio de vidrios, el cual yo le he presentado el día 13 de enero del 2000, hace año 11 meses ya ha sido. Lo cual el señor alcaldesa no quiere cancelar y ahora me ha dicho que lo puedo retirar, pero tampoco no me quiere pagar ni por los gastos que he tenido de movilidad. ¿De qué vidrios se trata? ¿Podemos verlos? ¿Podemos pasar? ¿Cuáles son los vidrios que se han puesto? ¿Esto es de acá? Sí, esto es de los asuntos. ¿O sea, todas estas instalaciones se las van a llevar en estos momentos? Sí, todo, todo. Esto de acá, todo esto. Bueno. Toda la instalación. O sea, todo va a quedar eso desmontado. ¿Lo van a dejar sin vidrios? ¿Esta de acá también? Sí, intorno. Todo lo que es intorno. Ajá. Y por el lado de allá también, gerente. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Oiga, lo van a dejar sin vidrios. ¿Qué pasó? El tema está pues de que, el tema está pues de que, es decir, tomamos conocimiento. ¿Cómo? ¿Pero estos vidrios no los tienen hace más de un año? Sí. ¿Y cómo que recién tomó conocimiento a quién se los puso? Es que la persona, la persona que ha colocado, nunca ha venido. ¿Y cómo se pusieron? ¿Cómo se pusieron? ¿Cómo se pusieron? ¿Los vidrios? ¿Y nunca han venido? Justamente cuando se remodeló, al mismo tiempo lo pusieron. ¿Y ustedes no sabían quién era? Bueno, al menos no... ¿Quién era responsable de la obra? Ahora lo decían. El ingeniero era responsable de la obra. Ya. Entonces, en el momento, no se sabían y de frente lo acomodaban. ¿Pero no estaban en el presupuesto? No, no estaban en el presupuesto. ¿Y cómo aparecen vidrios si usted es el gerente general de la municipalidad y no tiene el presupuesto? Señor, le estoy diciendo que los vidrios, cuando se remodeló, al mismo tiempo lo colocaron. Está bien, pero si no estaban en el presupuesto, ¿cómo podían aparecer? Bueno, el acuerdo que tuvo en ese momento la empresa. Quien, la mujer que estuvo ejecutando la obra, lo incluyó, ¿cómo puede ser? No, pero ¿cómo lo va a incluir la empresa si lo tiene que incluir en la municipalidad? O sea, si yo venía acá y metía a mi casa, ¿usted me dejaba? Le estoy diciendo que en ningún momento, después de que se colocó los vidrios, nunca más han vuelto a venir. ¿No qué? ¿Y eso es responsabilidad ellos? Señor, ¿cómo ahora las semanas está viniendo yo? ¿Acá está la señora representante que dice que todas las semanas está viniendo? No, no, no está viniendo. En septiembre vine a hablar con la señora alcaldesa y dijo que ella no debía nada a nadie. Que ella estaba ya cancelando todos sus pagos. Y me dijo en mi cara a mí que yo vea lo que yo hacía. Esas son sus palabras de ella. Bueno, ¿se entiende? Yo he hablado con él y quedamos con usted también. No, pero recibo la semana. ¿Quedamos, no? No, no, no. Hemos quedado más antes, señor. No, 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 no. Usted ha aceptado una oficina rodeada de vidrios. Que usted no sabe cómo han llegado a parar acá. ¿Cómo es que usted puede ser gerente general de una municipalidad si no sabe cómo se pusieron los vidrios? Lo estoy diciendo que la empresa cuando ejecutó o conectó la obra, dejó instaladas. O sea, la empresa constructora puso los vidrios. Me imagino que debe ser de ellos. ¿Y usted se entera que hay un contrato con la municipalidad? No, no hay contrato. ¿No hay contrato? No, no hay nada. Pero sí tengo documentos de ingreso. Pero no hay ningún documento que acredite esos vidrios. ¿el expediente técnico de la remodelación no lleva vidrios? no, solamente esto ¿y usted qué hace con estos vidrios entonces? señor, le estoy diciendo le estoy diciendo de que estos vidrios como nunca han reclamado nadie ¿se lo donaron? ¿a usted párroco acá? por favor o el pastor por el 10% por acá las cosas son claras ¿cómo no se va a dar cuenta usted que hay un montón de vidrios acá? señor, ¿usted me está gritando o qué pasa? no, es indignante lo que usted hace no, 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 no es indignante ¿la plaza de armas? ¿qué va a hacer con la plaza de armas ahorita? ¿ahí está la plaza de armas? ¿sí? ¿ha firmado usted? ¿ahí está la plaza de armas? ¿ha firmado este documento? ¿el acta de entrega? ¿el está mostrando en este documento donde no está su firma? ¿la ha firmado? ¿y así van a tomar la plaza de armas para inaugurarla? ¿usted quiere que lo respete yo con lo que está haciendo en esta municipalidad? ¿con este pueblo de San Luis? ¿qué cosa estamos haciendo? ¿qué están haciendo? acá está pues ¿qué cosa estamos haciendo? ¿no va a tomar la plaza de armas para hacer una fiesta? ¿y usted quién es para que no? ni se le ocurra ¿y usted quién es para que no? va a estar el fiscal y va a estar el juez ya bueno, que esté ya, porque ya me estoy dando cuenta que usted ni siquiera ve los vidrios que tiene al frente es increíble que usted diga que viene una empresa pone los vidrios y usted está sentado acá y no pasó nada señor, le estoy diciendo que los señores recién acaban de llegar ¿y el expediente técnico habla de vidrios? ¿y el expediente técnico habla de vidrios? ¿y cómo entonces aparecen los vidrios? justamente ellos ellos han dejado colocado todo esto, señor ya, pero por eso, si no está en el expediente ¿a usted no le pareció raro? pero le estoy diciendo que estos vidrios al concluir la obra estos fueron instalados al mismo tiempo ya ¿y? y los señores después nunca más se han dado no, no, no pero si no está en el expediente ¿cómo se va a instalar? pero le estoy diciendo le estoy diciendo no, no me está diciendo nada no, le estoy diciendo que no, pero usted está diciendo que los han instalado o sea, usted ha podido permitir que acá pongan un prostíbulo dentro ¿qué pasa? claro no, 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 no de repente tu gestión en tu tiempo lo has hecho ah, seguramente seguramente y alguno de tus parientes ha trabajado ahí claro ¿ya? pero no seas sinvergüenza en decir que no has visto estos vidrios pues los vidrios están ahí o no ya, ¿y dónde está el expediente? el expediente, el expediente en obra ya, ¿y en el expediente manda estos vidrios? no, no manda ¿entonces qué hacen acá? por eso pues le digo ¿y no te has dado cuenta en un año? por eso lo he puesto ¿y no te has dado cuenta en un año? y ahora le mandan a la señora que saque los vidrios ha lucrado un mes señor, a mí me ponen 70 mil y la señora ha ido a cotizar yo no tengo por qué ir a cotizar señor tengo mis facturas lo he cancelado estos vidrios son templados estos vidrios no son cualquier vidrio estos son mejor calidad le estoy diciendo usted no va a poner pues su precio ahora porque ha pasado un año, 11 meses y va a venir a decir que cuestan 10 soles que vengo un vidriero traigo el vidriero que lo instaló que lo puso y cuánto me cobró lo traigo y usted va a ver que no es el precio que usted dice o sea, ustedes han servido un año y pico viene la nueva gestión que acabo de avisar de la comisión de transferencias que está viniendo ahorita con un fiscal para ver qué es lo que ha pasado porque cómo es posible que esto funcione así o sea, no puede ser que no haya un expediente técnico ¿no? y aparezcan vidrios o sea, esto es increíble o sea, ¿cómo usted como gerente acepta que hay algo adentro que no tenga el expediente? por eso le estoy diciendo los señores lo instalaron lo dejaron instalar ¿cómo acepta? pero ¿cómo acepta que le pongan algo que no esté en el expediente? si sabe que lo va a tener que pagar o tiene que votarlo es lo que está haciendo ahorita de pago se puede pagar pero tampoco el voto que ellos están pidiendo pues entonces páganme como alquiler pues páganme como alquiler por todo el tiempo que se está luciendo acá usted ha estado en un buen que se ha estado bien bien campante acá no se pague pues paguen los gatos que hemos tenido cuando hemos traído para acá dicen que han estado en conversaciones pues han estado en conversaciones conversaciones una sola vez ahora con la señora yo he hablado con usted tres veces usted me está ignorando y usted es un mentiroso yo he venido a sentarme acá en su oficina y usted me ignoró y se fue a hablar afuera una sola vez esta es la segunda vez que yo le he llamado ahora le he llamado yo le he llamado me dice uno ahora me dice dos la primera vez que he visto la semana pasada y ahora lo increíble es que como aparecen como aparecen los vidrios eso es lo que yo no puedo entender y no lo va a entender nadie los que ve este informe como en una obra aparecen vidrios si no manda el expediente eso no lo va a entender nadie ni Contraloría cuando tenga que entrar acá ni la comisión que está viniendo en este momento o sea eso es increíble dice el señor que no le ha pasado ninguna resolución si no me tiene ese día yo tengo dos años que no puedo cobrar yo le voy a denunciar a la alcaldesa otro caso más ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en esta municipalidad que no hay que impagar a nadie? medio millón en la plaza el señor viene a quejarse la señora se queja ¿qué está pasando? porque han hecho malos informes para el Timber acá tengo la carta de respuesta de la alcaldesa provincial de la municipalidad del Timber ¿cuál mala información? ¿de qué mala información dicen? ¿tiene usted el pediente? ¿tiene el pediente o se lo saco en mi bolsillo? yo tengo el pediente ya saque la carta que mandó el Timber el día 24 ¿qué dice? desconozco la carta que ella mandó ah, desconoce dice que están mal hechos los trámites pues ¿cómo están mal hechos? faltan resoluciones lo mismo que le está pidiendo el señor que no votan ninguna resolución entonces usted no le da la gana de pagar no, no, no primeramente averigua y seguir y después salgo ¿sabe por qué le digo? porque yo ¿usted sabe cuánto tiempo se ha demorado la empresa para que la gente ¿sabe? ¿y por qué no la sacaron? ¿por qué no se sacaron? porque se equivocaron en los trámites ya le metieron una carta a la notaría le espero que la reciba dentro de un ratito ¿qué dice acá? el Timber esto lo tiene usted ¿y qué dice? respecto de informar que se ha recepcionado el documento la referencia observando que falta documentación para poder transmitir la valorización ustedes no presentan la documentación ¿por qué? ¿por qué? el expediente completo falta la valorización en el acta de recepción de obra ¿por qué no firma usted y quiere tomar la plaza de armas esta noche para hacer una fiesta mañana? ¿sabe que no firma usted? ¿ha firmado? bueno a mí no me lo ha presentado esa carta ah entonces la alcaldesa miente ¿y acá está? ¿está su firma o no? bueno falta la vida ya entonces ¿cómo van a tomar la plaza de armas? ¿en qué momento estamos diciendo que vamos a tomar la plaza de armas? y hasta los que buscan van a inaugurar la mañana ni se les ocurra esto sería un delito y usted lo sabe usted lo sabe que sería un delito y bueno señor ¿cómo van a hacer con la señora? que se hayan subidos porque no estamos sin condiciones de poder pagar ese desembuendo que están pidiendo y la señora mismo ahí va a ver esa en la continuación y ya sabe cuánto cuesta cuánto cuesta los billes ¿y cuánto quieren pagar ustedes? ¿la señora? ¿la señora se dice por uno por uno o por otro los 70 no los 70 total ¿y ustedes cuánto le quieren pagar? ¿cuánto cuesta el billes? yo no sé pues ustedes ya deben saber por eso yo le he pedido la pregunta porque pueden hacer con todo ya porque mucho tiempo ustedes ¿qué cosas han creído? que yo estoy viniendo cada rato para acá a pasar la cotización la cotización que ustedes están poniendo ¿esa cotización de qué fecha es? recién han cotizado y le vuelvo a repetir ¿no se daba cuenta que tenía vidrios adelante? ¿qué se da? ¿y? ¿no se preguntaba qué hacen esos vidrios acá? le estoy diciendo la empresa lo dejó instalado todo el precio el precio del pan el año pasado estaba 8 por un solo ahora está 7 ¿qué? ¿se supone porque mire usted mismo ha ido a cotizar o no? yo no he ido hasta no he ido a cotizar no o sea ¿con quién fue usted a cotizar? con nadie yo solo he ido he ido comprar mis vidrios y mis gastos o sea se supone que ella no ella les cotiza a ustedes para que ustedes pongan esto acá ellos me quieren cotizar a su precio que ellos dicen y tampoco no es que ellos me ponen un este punto usted quiere llamarse a su ingeniero y decirle cómo van a aparecer los vidrios que él autorizó y ese es el responsable no se trata de que una empresa se perjudique pero le estoy diciendo que recién no va a aparecer los señores ¿y qué dice el ingeniero? el ingeniero el ingeniero bueno la teología no sé actualmente tenemos otro ingeniero pero eres activo y pasivo o sea cómo aparecieron los vidrios yo no voy a volver de acá señor River hasta que me paguen los gastos que he tenido yo no me muevo de acá aquí me voy a quedar mientras que ellos no me cancelan o sea el traslado y lo que he armado y lo que lo voy a hacer ¿qué dice la alcaldesa al respecto? voy a tener que sacarlo voy a conversar porque esta carta recién ha entrado yo nosotros vamos a estar afuera viene la comisión de transferencias también a ver este caso ¿no? sí 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 Gracias por ver el video.